Airbus sorprende con beneficios trimestrales de más de 430 millones de euros. El fabricante de aviones estuvo a punto de duplicar su beneficio neto de enero a marzo gracias a la reducción de costes de su Super Jumbo A380 y a los tipos de cambio favorables. El resultado del grupo aeronáutico ha batido las expectativas de los analistas y disparado el valor de sus acciones hasta niveles que no se veían en cinco meses. Airbus entregó un récord de 626 aviones en 2013 y apunta a un número similar este año.